Por lo menos vemos cómo se cocina. Antes hablamos de otra Carmen que tiene 37 años y después de luchar cuatro años contra un cáncer, hace un mes tuvo la mala suerte de que le amputaran una pierna. Es madre, dice tener más ganas de vivir que nunca, lo van a comprobar, pero para normalizar en lo posible su vida necesita una pierna biónica que le permita caminar por la sierra y por la playa. Sus vecinos han recaudado ya 12.000 euros, que se dice pronto. Los buenos pilotos apuran la frenada al máximo porque es la única manera de ganarle unos metros al tiempo. Y esa es Carmen. Para la entrevista lo pongo en modo tortuga. Te lo agradezco, ¿eh? Carmen ha aprendido mucho del camino que lleva recorrido. Me estoy dando cuenta de muchas cosas y que la vida hay que valorarla y no pensar en las cosas que yo pensaba antes que eran importantes y no tenían nada de importancia. ¿Qué es lo importante en la vida entonces? Vivir, para mí vivir. Y la salud. Pero la salud no siempre depende de uno. Carmen ha perdido la pierna izquierda por un cáncer. Cuatro años de lucha. Tengo ganas de hacer muchísimas cosas, de ir a la sierra que hace cuatro años que no puedo subir, de pasear por el pueblo que hace cuatro años que no puedo hacerlo y de vivir experiencias con mi hijo y con mi marido que hace mucho que no puedo hacerlo. ¿Tienes más ganas de vivir ahora que te falta una pierna que antes? Sí. ¿Y eso cómo puede ser? No lo sé, pero sí. Da igual que te falte una pierna, que te falte un brazo, da igual. Al final las ganas están dentro y si las sabes sacar, da igual que te falte lo que te falte. Su pueblo Cazorla está recaudando dinero para que ella se pueda comprar una pierna biónica. ¿Por qué te quieren tanto? No lo sé. No sabía que la gente me quería tanto y no sabía que iba a tener tanto apoyo, la verdad. Primer sitio, ¿dónde vas a ir cuando tengas tu pierna? A la playa. Mi hijo dice que quiere ir a la playa. Dice, mamá, cuando tengas tu pierna queremos ir contigo a la playa. Y se lo haré realidad. Te dejo que lo mire. Carmen porque ha de recoger a sus niños del cole. Pero vamos a encontrar algunas interrupciones. Su amigo Sergio le va a dar un concierto para ayudarla y que esa pierna llegue pronto. Es que no para, nada la frena. No para nada. De repente la ves aquí, que la ves allí, de repente la ves pasada y no te da tiempo ni a saludarla. Cristina, ¿y ese cuerpo que lleva puesto? Bueno, pues estas son las camisetas que hemos hecho para recaudar fondos también para la causa. Pero es Carmen, ¿no? Sí, claro, es Carmen. Es Carmen, es su lema, mi fuerza gana. ¿Qué cantidad ya vais recaudando? Pues van aproximadamente unos 12.000 euros. Y sin contar todas las huchas que están en todos los comercios repartidas, que todavía no se ha contabilizado. Dicen que voy lo que ha perdido con la moto. Con tanto saludar, al final llega Carmen tarde a por sus niños. Pedro tiene 11 años. Le pido que defina a su madre. Valiente, pero también gritona. Valiente, pero también gritona. No está mal. ¿Y tú tienes muchas ganas de que tu mamá tenga la pierna? Sí. ¿Por qué? Para que corra. Los niños quieren que su madre corra, pero no corre. Ella vuela. Porque vive en un tercero sin ascensor. Porque Carmen no cuenta los escalones que le quedan. Ella tiene en cuenta los que ha subido ya. Vaya lección. Dicen que se encuentra mejor de ánimo ahora que antes. Y además lo demuestra. Y vaya vecinos. Bueno, emoción y mucho agradecimiento.